Con un mensaje de respeto e inclusión de las personas con discapacidad, los coreógrafos Frank Cucano y Guadalupe Díaz Iris invitan a la población de todas las edades a sumarse a la comparsa de los Reyes del Carnaval de Personas con Discapacidad 2020, Stephanie Cawich y Axel Martínez. La participación activa de la sociedad en general es trascendental para la inclusión de las personas con discapacidad, tal como lo hace el sistema DIF Estatal Campeche que desde hace 15 años trabaja en este ejercicio de sensibilización al incluir a este grupo poblacional en las fiestas del Carnaval. Estamos aquí aceptando a personas desde los 6 años chiquititos hasta los 99 años, hasta los que quieran venir con ganas de bailar, con ganas de divertirse. Estamos empezando todavía hace dos semanas la iniciamos, está abierto, le hacemos abierta la invitación a todas las personas que quieran participar con nosotros. Este año, los Reyes del Carnaval de Personas con Discapacidad presentarán el espectáculo Luminisense Meraki en el que además de la inclusión se enviará un mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente al inspirarse en la biodiversidad de flora y fauna del Estado. Los ensayos son diarios de 5 de la tarde a 8 de la noche en grupos y acordes a diferentes números, por lo que Frank Q informó que hay espacio y horarios para cada persona que desee participar en esta comparsa. Con imágenes de José Ramírez e información de Antonio Ramírez, Telemar Noticias.